Viernes Santo, el romance de las campanas muertas. Las campanas se han muerto esta noche de viernes, esta noche de luto, las campanas se mueren, y en el santo sepulcro las miradas convergen, y convergen las luces de los blancos luceros, y también esas luces de los tres candeleros y las flores suspensas de las tropas de salva. Las campanas se han muerto en los fríos opérculos, las campanas se mueren en la noche de luna, y las nubes se pierden desde sus alturas y las horas se pierden desde sus simientes. Entre manos amargas y mustias irrumpen en las nieves de repente la Virgen sola y abatida, pálida, la Virgen de las Angustias al pie de sus ojos llorando paciente, Verónica se halla hermosa y saliente, Iván Magdalena y Juan alumbrando la escabrosa calle de los penitentes. Se han muerto en las horas de la madrugada, se mueren los ánimos de todas las gentes, y van hasta el templo a custodiar a Cristo mientras los soldados, señora, se duermen, y se va a la luna tras los fríos riscos, tras los fríos séquitos de este frío viernes.